Yo tendría que decirle que el Libertador no solamente estuvo en la vanguardia del tiempo que le tocó vivir. No sólo que fue el Libertador de su época, sino que el Libertador, con las ideas maravillosas que creó en el marco de la revolución de independencia, dejó el legado para el futuro. Y nosotros tenemos que decir como bolivarianos, el Libertador hoy sigue siendo vanguardia con su ejemplo, con sus ideas, y su proyecto está aún por realizar. Trascendió su tiempo histórico, su tiempo vital como ser humano. No estoy hablando de Superman. No estoy hablando de los Power Rangers tampoco. No estoy hablando de un héroe de verdad que nació en Caracas, en esta tierra, y se llamó, y se llama Simón Bolívar. Héroe de verdad de la vida de nuestros pueblos rebeldes. Por eso la forma como nosotros conmemoramos y hemos aprendido a conmemorar a nuestro Libertador, Simón Bolívar, tiene mucho que ver con la forma como lo asumimos vivo. como la forma que le damos vida a sus ideales y os traemos al siglo XXI, como la forma como lo veneramos y le rendimos culto, sí, culto al Libertador Simón Bolívar, hay que redirle culto a todas las generaciones. Decirse venezolano y ser antibolivariano, decirse venezolana y ser antibolivariana es un hecho antinatura. Es como estar muerto en vida. Porque Bolívar y el ser bolivariano es parte intrínseca, fundacional, de la propia identidad venezolana. Así que para ser venezolano y ser venezolana hay que rendirle culto verdadero a los ideales, a los valores y al ejemplo de los libertadores, pero muy en especial del Libertador Simón Bolívar, que marcó su tiempo y los tiempos que estamos viviendo y los tiempos futuros. Es muy bonita la obra que ustedes han representado. Y las palabras del Comandante Chávez, dichas por ustedes, tienen más sentido. Las entendemos mejor. Y las palabras de la proclama, de despedida, del Libertador Simón Bolívar, aquel 10 de diciembre de Santa Marta, dicha por Moisés, nos conmueve y nos lleva casi hasta el llanto. Sentimos el dolor de aquel hombre que hace 187 años, un día como hoy, en esta misma hora, se despedía de esta vida. Como dijo él, adolorido por la traición, sus enemigos lo persiguieron y lo llevaron a las puertas del sepulcro. Pero sus enemigos ya no eran los españoles. La monarquía a la puerta del sepulcro, a la puerta del sepulcro no lo llevó el rey de España, derrotado ya en Ayacucho y en Carabobo y en Boyacá y en Pichincha y en Doná y en Junín. A la puerta del sepulcro lo llevaron los traidores que abandonaron la idea de república de iguales. las nacientes oligarquías que como acto fundacional, el primero de todos, fue el acto de traicionar al padre fundador libertador Simón Bolívar, la misma oligarquía que mandó asesinar al hijo de Bolívar, a su Abel Antonio José de Sucre, la misma oligarquía y que por 200 años le clavó el puñal al pueblo de Bolívar, escuchar esa proclama en boca de estos niños felices, felices, verdaderamente es maravilloso. Gracias.